Música Muy buenas noches para todos nuestros televidentes y bienvenidos a una nueva emisión de Arroba Noticias, la unidad en información. Estos son los titulares de los principales hechos que hacen la noticia en el departamento. Se juntó a un menor que murió en un atentado terrorista perpetrado por la FARC en Puerto Jordán. Un día cívico con actos religiosos y culturales celebró Arauquita, instalación de las mesas de diálogo entre el gobierno y la FARC. Meta de administración municipal se cumplió con la vinculación a drama de familias en acción. Programa de Derechos Humanos se implementaría el próximo año. Parálisis de administraciones ha retrasado trabajo con las comunidades. Con proyecto Niños de Fortul demuestran que agua de esa localidad es apta para el consumo humano. DNP continúa con auditorías visibles en obras que se ejecutan en el municipio de Arauca. Comunidad participó de convocatoria del ente fiscalizador de inversiones de dinero de regalías. Presenta las noticias, Carla de Libre Sierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!